Música Queremos anunciar que las tareas preparatorias del segundo seminario ideológico internacional que hemos convocado, el partido comunista ha convocado en el marco del proceso congresual del 15 congreso que se realiza el 22 al 24 de junio, está en desarrollo y en ese segundo seminario ideológico internacional vamos a contar con la presencia de destacados dirigentes del movimiento comunista internacional de varios partidos comunistas y otros del mundo, quienes nos concentraremos en Caracas el día 21 a los fines de abordar la vigencia del pensamiento leninista de esa máxima figura de la revolución bolchevique a propósito del centenario de la revolución bolchevique. La revolución de octubre que este año cumple exactamente un centenario en noviembre del 2017. Este es un evento que tiene que ver con la contribución que hace el partido comunista a este esfuerzo teórico ideológico en función de rescatar o resaltar la vigencia del pensamiento leninista en los actuales momentos en virtud del desarrollo de lo que nosotros hemos caracterizado de la crisis general del capitalismo y que en estos momentos el leninismo se convierte en una teoría que cada día más recobra vigencia y por supuesto se convierte en la respuesta natural del proletariado internacional frente a la hegemonía del capitalismo, la hegemonía del imperialismo, sobre todo el imperialismo norteamericano y europeo. Gracias por ver el video.